Desde el momento que llegan las pieles, hasta que me pongo a cortar, a coser, todo me encanta. Es un trabajo que nos da mucha satisfacción porque vemos que los clientes las compran y vuelven a comprar otras y que están muy contentos y muy satisfechos de este trabajo. Y para nosotros es un motivo también para que cada vez nos miremos más en hacerlas lo más perfectas posibles. Me llamo María Mira Zamora, siempre me han llamado Maruja. Mi profesión es del comercio de zapatos y además coso zapatos, que hacemos las porqueras mallorquinas. Estos zapatos eran los zapatos de trabajar en el campo. Se llaman porqueras porque eran para guardar los cerdos, para trabajar en los olivares. Todavía los utilizan, no en estos colores, pero en negro o en azul marino o en marrón. Y entonces había trozos de piel que nos quedaban, que no se podían utilizar para hacer otro par. Y un día se me ocurrió que al ser un zapato que tiene tantas piezas, a lo mejor quedaría bonito para poder aprovechar estos trozos. Y yo soy la encargada de cortar y de hacer los cortes. Después mi hijo las da cola, les da forma del talón, de la puntera, todo esto. Las monta con las hormas. Las suelas antiguamente eran de suelas de ruedas de coche auténticas. Pero nosotros las compramos de la península, un señor que las hace, con gomas de cintras transportadores de aeropuertos y de minas. Hay que cortar las suelas, hay que rascar, hay que cortar las plantillas, luego hay que pegarlas. Y después con las hormas, hay que clavar las hormas y después ya se monta el zapato. Y una vez que el zapato está montado, después mi hermano normalmente es el que las cose. Y después entre los dos las terminan, recortan todo lo que sobra y ponen los tacones y hacen los acabados. Siempre hemos trabajado juntos, toda la vida. Él tenía 18, yo tenía 20 cuando pusimos la tienda y no nos hemos peleado nunca. Hemos discutido a veces por alguna cosa, pero a los 10 minutos ya no ha pasado nada. O sea que... Y además, no hemos hecho nunca nada, uno o el otro, que no nos hayamos consultado sobre el trabajo y sobre cualquier cosa. No hay ninguna zapatería que puedas encontrar unos zapatos así. Y entonces yo creo que es por eso que muchos clientes cuando vienen y ven este tipo de zapatos, les hace gracia y los compran. Para verano, primavera y esto, siempre las que son de lona y piel. Pero después también tenemos las que son todas de cuero, es la misma suela, reciclada, pero es todo piel. Estos normalmente se hacían también todos de un color. Y yo pues lo mismo, pensé en las de piel, porque no hacerlas también en poco de colores. Se ha puesto muy de moda mucha gente casarse con estos zapatos. Y mucha gente para ir a bodas también han venido de muchos sitios a buscar los zapatos que combinen con la ropa que tienen que llevar. Y quedan muy, muy chulos. Actualmente las vendemos a 68 euros, las de lona y piel. Muchos clientes alemanes nos han dicho, en Berlín, menos de 150 euros, no encontraríamos estos zapatos hechos a mano. Pero la gente está acostumbrada a regatear, a pedir descuentos y no miran si es hecho a mano o si no es hecho a mano. Creo que por ser una cosa típica de aquí, de las islas, así como la ensaimada, la sobrasada y todas estas cosas la promocionan tanto, a las porqueras no hacen ni un poquito de nada de propaganda de nada. No hemos tenido nunca ayuda de nada, ni reconocimiento de nada. Por ejemplo, la albarca menorquina, sí que es muy popular, pero la porquera no. Esta bota es una bota que se llama bota patatera porque en vez de llevar la lengua por debajo, como todos los zapatos, esta la lleva por encima. Y normalmente cuando se ponían el pantalón así, pues la tierra no entraba dentro y podían trabajar todo el día sin tenerse que sacar los zapatos. Ahora mi hijo también trabaja con nosotros. Nosotros aportamos como un poco más de experiencia diariamente a él y él, pues a nosotros, pues un poco de aire nuevo, de los colores, de ideas que tiene y todo esto. Él ya empezó con todo esto del internet y de las cosas estas y ya, pues le hemos dejado esta parte más para él. Yo estoy muy contenta que mi hijo quiera seguir todo el trabajo que hemos hecho mi hermano y yo durante toda nuestra vida. Porque si no fuera porque él quiere seguir, esto se terminaría, se acabaría. Gracias por ver el video.